¿Te gustaría cuidarlo por mí? De acuerdo Pero bueno, antes que nada Pues si esta opinión va a contener spoilers de la película Así que si no la han visto Les pido por favor se retiren del video Porque voy a decir algunas cosas importantes Y bueno, si ya la vieron por favor Acompáñenme y también díganme su opinión Sobre esta situación que les voy a comentar Y ahora si, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno, ¿Cuál es la crítica que tengo? Mi crítica después de ver la película Es simplemente que odio a Bonnie La verdad es que he estado viendo Algunas reseñas de la película de Toy Story Y la mayoría pues dicen que los hizo llorar Y que fue una buena película Y que bla 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 Una gran historia de Woody Y los demás juguetes Y nos hizo recordar y nos hizo llorar Si, pero nadie dice el aspecto con Bonnie Y que yo particularmente Siento que esta situación Arruinó como tal El perfecto final de Toy Story 3 Y bueno, voy a dar mis argumentos Si me opinan por qué opino esto Primero que nada Si opino que Toy Story 4 Es una buena película En particular Tomándola como una película individual Opino que es una gran película La verdad es que Tiene un mensaje tremendo Una gran historia Y pues No les voy a mentir Esta película si me hizo reír Me puso bastante triste Pero como les comento Yo creía que la trilogía Era perfecta Bueno de hecho Lo sigo creyendo La trilogía fue perfecta Pero si le agregas Esta cuarta película Honestamente Yo pienso que destruye Ese final perfecto Ese final que nos había dejado La verdad es que bueno Al final de la película De Toy Story 3 Vemos como Andy Le entrega sus juguetes a Bonnie Y bueno De una de las maneras Más geniales posibles Les dice las virtudes De cada juguete Y al final Toma a su juguete preferido Que es Woody El juguete que él amado Durante años Y se lo entrega a Bonnie Después de que ve Que ella dice Mi vaquero Ay si Y bueno pues Andy toma la decisión De entregárselo Diciéndole Una de las frases Más épicas En la historia Yo creo que de Disney Diciéndole todo Lo que significa Woody Para él Y la importancia Que tiene Cediéndole a Woody Uno de los juguetes Más importantes De su vida A esta niña Bonnie Y que es lo primero Que vemos en la película De Toy Story 4 Es como Bonnie Prácticamente ya Abandonó a Woody Y que me podrán decir Desde este momento Tan épico E increíble Del final de Toy Story 3 Hasta el inicio De Toy Story 4 Cuanto podrá haber pasado Algunos meses Y esta niña Bonnie En algunos meses Ya dejó a Woody En el armario Sin importancia O sea que sentido Entonces tuvo Que significado Tuvo el final De Toy Story 3 Yo siento que están tirando Completamente Este perfecto final De Toy Story 3 A la basura Y eso la verdad Es que lo quería comentar Porque como les dije He visto varias reseñas De muchos youtubers Hablando de la película Y no mencionan esto Que están tirando A la basura El final Y el significado Que tenía Woody Para Andy Para Andy Entiendo que bueno Después Todo el viaje De Woody Pues es interesante Pero de verdad Escuchar a Woody Decir que ya no tiene Ningún propósito Eso de verdad Me dolió Y pues Que decir de Bonnie Que simplemente O sea Recibió algo Muy importante De Andy Y que Pues el final Que nos marcaban Era que ella Iba a seguir cuidando De los juguetes Además Uno de los propósitos Principales De que Woody Se quedara Pues con Bonnie Y con el resto Es que iba a estar Junto a sus amigos Cosa que al final También se ve destruida Y como les dije En mi opinión personal Pues prácticamente Están destruyendo El final perfecto Que tenía Toy Story 3 No sé qué opinan ustedes Tal vez a algunos Les encantó Y creían que esta película Era necesaria Pero yo creo que Pues fue Un intento De alargar la historia Y bueno La verdad es que No me tiene nada contento Este final Odio a Bonnie Con todo mi ser La verdad De esta niña En serio Me encantaría ver A Andy regresar Y que le diga Bonnie donde está Mi preciado juguete Que te dejé Hace unos meses Y que Bonnie le diga Que En serio Woody va a desaparecer Y Bonnie ni siquiera Se va a dar cuenta Que Woody desapareció De hecho en toda la película Se está preocupando Por el Forky El tenedor Y no se acuerda Que perdió a Woody En serio En serio deseo Que Andy le dé Un puñetazo En la cara A esta niña Pero bueno La verdad es que Este video es básicamente Para desahogarme Y pues vi que Como les comento Muchos youtubers No comentaba nada De lo odiosa Que es Bonnie Y de la falta De atención Que le pone a Woody Porque según En toda la película 3 estaba De mi vaquero Mi vaquero Y parece que Ya se le olvidó Pero bueno Esto ha sido todo Por mi opinión La verdad es que Tenía que desahogarme Y pues para eso Lo tengo a ustedes No se preocupen Bueno si les gusta La review Tal vez traiga De otras películas Pero pues sinceramente Esta película De Toy Story Bueno esta saga De Toy Story Es muy especial Para mi La hemos visto Leech y yo Y la verdad es que Es muy importante Para nosotros Y pues tenía que Darles mi opinión Y de por qué No me gustó Esta conclusión Todo parece indicar Que este va a ser El final La verdad yo Habría preferido Mucho más Algo así Como que viéramos El regreso De Andy O alguno De sus hijos Tenía esa leve esperanza Pero pues yo creo Que ya no va a ocurrir Y pues bueno Yo fui uno de los Que creció Con Toy Story Creció con Andy Y el amor A sus juguetes Y recalcando esto Y pues Llega Bonnie Y lo mete Al armario Y bueno pues Ahora si Déjenme su opinión En los comentarios Si a ustedes les gustó Es muy respetable Solo quería Explicarles mi opinión Y como les dije En película general O sea si me gustó Pero el significado O lo que Le da al significado Del final De la tercera película Ese final Tan perfecto Pues yo creo Que lo tira a la base Y bueno Déjenme su opinión En los comentarios Y sin nada más Por añadir Adiós Él es Woody Él fue mi amigo Pues Desde que tengo memoria Es valiente Como todo buen vaquero